Allá en Nueva York fue una sesión con ganancias ligeras y bajo volumen, pero que sin embargo llevó al Dow Jones a su octava ganancia consecutiva, estableciendo su mejor racha ganadora desde el 10 de abril del 2007. El índice de Dow Jones entonces ganó 0,39% este jueves, quedando en los 9,581 puntos. El índice de Nasdaq Composite subió 0,16%, alcanzando los 2,028 puntos, mientras que el S&P 500 cerró con un avance de 0,28% en los 1,031 puntos. Sin embargo, en la bolsa de valores de Nueva York la tendencia quedó negativa por una diferencia de 8 a 7 y con un volumen muy bajo de operación de solo 740 millones de acciones cambiando de manos durante la sesión. Resultados mixtos para las bolsas latinoamericanas, el IPC de México subió 0,8%, pero el BOE Espeso Pablo cayó 0,11%, el Merval de Buenos Aires quedó sin cambios. En el mercado petrolero en Nueva York el barril de referencia quedó en 72 dólares 49 centavos, una ganancia de un dólar con 6 centavos respecto del cierre anterior.